Buenas tardes. Es un placer enorme recibir hoy a una personalidad como la que nos acompaña y tener un público tan nutrido. Es un gusto, repito, tener en la sala a Manuel Galich de la Casa de las Américas. Hoy es un intelectual de la talla de Vijay Prashad, como ustedes saben, historiador marxista, periodista indio, con una trayectoria imponente. Cuando uno revisa un poco, mira un poco su bibliografía, queda abrumado, en realidad, por todo lo que ha publicado, por todo lo que ha hecho, por todo su activismo. Es autor de más de 30 libros, por cierto, ha traído algunos de ellos. Dejó aquí, por ejemplo, el más reciente, Washington Bullets, o uno de los más recientes, con un prefacio de Evo Morales. Al mismo tiempo, como saben, es director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Sociales Tricontinental. Nos ha traído también una muestra de lo muchísimo que está publicando y en apenas un rato de conversación con la Casa de las Américas ya hay nuevos proyectos, hay proyectos que han salido adelante, proyectos conjuntos que ojalá vean la luz pronto. B.J. Prashat, no me voy a demorar en presentarlo, la idea es escucharlo, pero ha propuesto como tema de su intervención este de ¿podemos sacar el colonialismo de nuestras cabezas? Creo que esa es la pregunta, la gran pregunta que han intentado responderse todos los grandes pensadores, bueno, del tercer mundo para empezar, pero obviamente también de la América Latina del Caribe es la pregunta que flota en todos los grandes textos de nuestros pensadores. De todos modos, me resulta inquietante la manera en que lo formula como pregunta, el hecho de que lo pregunte implica que la respuesta puede ser negativa, o sea, uno espera que la respuesta sea positiva, pero la pregunta misma nos coloca en esa incómoda, inquietante, repetiría, posición de si es posible sacar el colonialismo de nuestras cabezas. Como dice en su propia, en la segunda parte de su propia intervención, es un enfoque marxista para la descolonización, es decir, vamos a adentrarnos en esa, podemos colegir la respuesta que él propone, pero lo interesante será el modo en que nos acerca un tema que, repito, es el gran tema de nuestro tiempo, desde hace, de nuestro tiempo, desde hace más o menos dos siglos. Así que, bienvenido, BJ Prashat, a La Habana, a la Casa de las Américas, y un gusto recibirlo por acá. Muchas gracias, amigos míos. Espero que los intérpretes que están haciendo un magnífico trabajo allá atrás sean entendibles para ustedes y sean, o sea, que ustedes lo escuchen, espero que no haya problema con eso. En primer lugar, agradezco a Gabriel por invitarme acá a hablar aquí en la Casa de Santa María. Estaba un poco nervioso caminar en este edificio ayer, porque no es simplemente un edificio, sino que es el lugar donde late el corazón de la Revolución Cubana. Las personas como yo, que nos gusta la pintura, la poesía, que nos gustan los buenos escritores, para nosotros un edificio como este no es solo un edificio, no es solo una edificación, sino el lugar donde la historia está viva. Y tuve la fortuna de que me van a hacer un recorrido para ver algunos de los trabajos artísticos en el otro salón, y les recomiendo que ustedes lo hagan y que vean esas cosas que tienen allí. Porque, amigos míos, cuando se haga una revolución, no, no podía existir si no está en el corazón de las personas. No son las condiciones materiales de la vida humana, sino también antecer al espíritu humano. Y eso, ahí es donde nosotros desempeñamos un papel excepcional. Así que, por favor, tomen un tiempo para hacer un recorrido para ver las esculturas y los trabajos artísticos que están en el edificio. Muchas gracias por mantener esta institución de la manera en que está, a pesar de todos los años que lleva desde su fundación. Para mí es un honor estar acá. En segundo lugar, quisiera compartir con ustedes que todo mi potencial está siendo desarrollado no solo por mí, sino también por mis cologas que han llevado a cabo estudios para nuestro instituto, para el evangelismo global, una forma de religión que no siempre son contradictorias. Estas 10 tesis que quiero presentarles sobre el marxismo y la descolonización pueden ser interpretadas como un resumen en una conversación que solo finalizará con el establecimiento de manera plena del comunismo en el mundo. Hasta entonces, esta conversación va a seguir teniendo lugar. Así que lo que les sugiero es que esto es simplemente un resumen, no un texto completo. Lo que quiero es confrontar ideas con ustedes, colaborar con nuestras ideas, desarrollar ideas, hacer progresos y que ustedes tengan sus propias ideas. Tenemos un instituto con un carácter social, así que nosotros no creemos en la propiedad intelectual. Así que los invito a que ustedes tomen esta publicación y eso me dará más que placer ver que estas ideas se han expandido de una manera abierta. La llamamos 10 tesis de marxismo y descolonización, así que bueno, vamos a adentrarnos en ellas. La número uno, habla de que en la década de la debilidad en 1990, donde yo, por ejemplo, ya tenía a cierta edad, yo nací en el 67, así que en los 90 fue una década que para mí fue una edad de madurez de actividad política. Muchos de mis contemporáneos hubieran usado estas palabras que yo, estas palabras de decir que es la década de la debilidad, mientras la globalización y el imperialismo estadounidense, tronaron con certeza de que la historia había terminado. Nuestras propias tradiciones, tradiciones sociales, experimentaron dudas y no pudieron avanzar en nuestras claridades. Esta es mi primera tesis, es sobre la autoduda. La segunda tesis es que en este periodo, durante este periodo, cuando empezamos lo que Fidel Castro denominó la batalla de ideas, nos encontramos frente a dos tendencias dentro de la izquierda que continúan creando problemas para la claridad revolucionaria. La primera tendencia se denomina post-marxismo, que es en realidad el pre-marxismo, porque post-marxismo es un idealismo y un perfeccionismo, es un regreso a esto. Son ideas que pueden clasificar la realidad humana y además trae también gran frustración cuando se trata de crear el socialismo en todo el mundo. Y es por eso que la palabra perfeccionismo se debe añadir a esta tradición de post-marxismo. La segunda tendencia es la tendencia de post-colonialismo, que en realidad estamos hablando del pre-colonialismo, porque fue una vuelta a la desolación y este es el caso en una tradición denominada afropesimismo, que no se puede avanzar en el futuro, la situación está mala, es una tendencia a la desolación. Y luego, esta parte del pensamiento decolonialista que está fijo en los problemas del pensamiento europeo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con Hegel? ¿Qué está mal con Carlos Marx? ¿Qué pasa con los pensadores europeos? ¿Qué pasa con Kant? Son los mejores del pensamiento y parece que en estos momentos están comenzando su diálogo dentro de esa conversación más global en Europa. Y lo que nos dicen es, vamos a mirar a los adentro de nuestras propias traducciones. Vamos a comenzar con Hegel, el segundo va a comenzar con Kant, pudiera comenzar en cualquier lugar, excepto en nuestras propias traducciones. De modo que la segunda tesis son los dilemas que enfrentamos en el post-marxismo y post-colonialismo. La tercera tesis reza que nuestras tradiciones del marxismo y de liberación se vio aplastada, no pudo responder las dudas sembradas por la teoría post-colonial y el post-marxismo. Simplemente no pudimos responderlas de una manera adecuada de nuestra era. Y nuestras tradiciones ya no tenían el tipo de apoyo institucional que se proporcionó en el periodo anterior, cuando los movimientos revolucionarios y los gobiernos se ayudaban mutuamente, incluso cuando la ONU trabajó para promover algunas de nuestras ideas en organizaciones como la UNESCO, que estuvo trabajando en el avance de ideas como el antiracismo y que publicaba trabajos de este tipo. Es revelador que el lema del Foro Social Mundial durante este periodo fue Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Esto puede significar que incluso el fascismo es posible. Nosotros lo que no tuvimos fue la confianza para decir el socialismo es necesario. Solo pudimos decir Otro mundo es posible. Es que esperábamos un mundo mejor, pero no teníamos esa confianza en nosotros mismos para decir el socialismo es necesario. La tercera tesis, por tanto, es que debemos reconocer nuestras debilidades o nuestra debilidad en aquel momento. La cuarta tesis reza que es hora, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Es momento de recuperarnos y volver a nuestra tradición. Nuestra tradición tiene sus orígenes en el marxismo-leninismo, pero es una tradición marxista-leninista que fue ampliada y profundizada por personas como José Carlos María Ategui, por Ho Chi Minh, por Fidel Castro, y por cientos de millones de otros miembros de la clase de trabajadores y el campesinado que desarrollaron esta tradición en nuestras luchas. Así que esta tesis es que debemos volver y recuperar nuestras tradiciones. La quinta tesis es que hay dos aspectos en esta tradición. En primer lugar, de las palabras, recuerden, que de las tradiciones estamos hablando de la liberación nacional en el marxismo. Es una frase que nosotros usamos mucho en nuestra organización. Las personas dicen que el marxismo es una tradición europea, así que la tradición occidental, o que es una tradición occidental. Y nosotros decimos que es nuestra tradición, es una tradición que se desarrolló también por Ho Chi Minh, es una tradición que se desarrolló por Mao Zedong. Es una tradición que se desarrolló por EMS Namuripar. Por? ¿Ustedes? ¿Saben quién? Bueno, me disculpan. Por los miembros del partido. Puedo decir muchísimos otros nombres que serían difíciles de pronunciar para mí. ¿Quién va a acusar al partido de ser un miembro de esta tradición? La tradición marxista. El marxismo no es una tradición occidental. El marxismo se desarrolló por el campesinado de Vietnam. Se desarrolló por los trabajadores azucareros en Cuba. Así que dos aspectos de esta tradición son los siguientes. En primer lugar, de las palabras liberación nacional, obtenemos un concepto fundamental de soberanía. En segundo lugar, de la tradición del marxismo, obtenemos un concepto fundamental de dignidad. Ven que la lucha por la dignidad implica la lucha contra la degradación del sistema salarial, contra el capitalismo, pero además lucha contra las jerarquías antiguas sociales que hemos heredado, ya sea una jerarquía patriarcal, contra el racismo y tal. Dignidad significa la transformación y la eliminación del hambre, del racismo y del patriarcado. El marxismo, como ven, se trata de establecer un mundo para la libertad plena, y eso también incluye el hambre, o sea, liberarnos del hambre y la liberación de las jerarquías. Así que los dos conceptos fundamentales de nuestra tradición es soberanía y dignidad. Luchamos por la soberanía contra el imperialismo y luchamos por la dignidad humana, contra el régimen del capitalismo. Y esta es nuestra quinta tesis. Ahora, bueno, vamos para la sexta. La sexta tiene un problema porque tiene cinco subcepciones. Franz Fanon, uno de los escritores más grandes del siglo XX, y espero mucho que ustedes lo conozcan, que las personas lo lean, porque es muy importante prestar atención a sus palabras. Él dijo que el marxismo fue estirado ligeramente cuando salió de las fronteras europeas. Y me gusta esta frase, se estiró de manera ligera, ligeramente, porque es otra manera de entender nuestro marxismo, lo que se llamó un marxismo sin fronteras. Se estiró ligeramente. Carlos Marx era un ser humano. Escribió sobre cosas novedosas. Escribió sobre cosas de su propio tiempo. No era un genio. No era Dios. No podía entender el año 2022. Ya murió hace muchos años. Nosotros no somos religiosos sobre nuestra tradición. Somos marxistas. Pero estamos estirando esta tradición para entender los hechos que nos ocupan ahora en el momento en que vivimos. Así que lo que Fanon dice, o lo que quiere decir cuando dice que se ha estirado ligeramente, la pregunta es cómo nuestra tradición se ha estirado. Aquí tenemos, bueno, cinco puntos que tratan de este estiramiento. El número uno, entendimos y seguimos entendiendo que el liberalismo no puede resolver los dilemas de la humanidad. En estos momentos, tres millones o tres mil millones de personas están combatiendo contra el hambre. La ONU nos dice que hay comida suficiente para 15 mil millones de personas en el mundo. Y hay ocho mil millones de personas que están luchando contra el hambre. Entonces, ¿por qué estas personas mueren de hambre? Es matemática de bodega. Si tienes suficiente comida para 15 mil millones y solo somos en el planeta, ocho mil millones, ¿por qué hay tres mil millones de personas que se están muriendo de hambre? Bueno, se mueren porque no tienen dinero. El liberalismo puede adoptar una resolución, decir que debemos eliminar el hambre, pero el liberalismo no puede erradicar el hambre porque no está dispuesto a confrontar los problemas, entrar de problemas, porque no se puede llevar comida a la boca de los pobres sin dinero, sin financiamiento. Entonces, estiramos este marxismo, esta tradición marxista, reconociendo que hay países pobres en el mundo y que el liberalismo no puede llevar hacia adelante nuestra agenda. En segundo lugar, en las partes que están colonizadas en el mundo, el colonialismo simplemente no construyó las fuerzas productivas. en India, por ejemplo, los británicos estuvieron ahí por 300 años. Cuando se fueron, todavía nosotros importábamos pasta de dientes. y eso no es una cosa complicada de fabricar. Hoy, Manolo y yo estuvimos en algunas entidades científicas y vimos cómo los científicos cubanos desarrollaron la vacuna Abdala. de hecho, antes de eso, lo que para mí fue mucho más impresionante fue que Cuba había erradicado la hepatitis y para mí eso fue un logro magnífico. ver que Cuba ha erradicado muchas de las enfermedades de las que sufren los pobres. Yo vengo de la India y ahí he visto todas esas enfermedades que afectan a los pobres, la hiardia, la malaria, todas ellas. ¿Y cómo es que en mi país con 1.4 mil millones de personas después de 300 años del colonialismo los británicos nos decían nosotros venimos a traerle a la civilización. Yo nací 20 años después de que la India se liberara y todavía contraigo hiardia. ¿Cómo es eso posible? Pero ustedes ya erradicaron la hepatitis. El colonialismo no desarrolló las fuerzas productivas y eso nos puso en una posición de gran debilidad y por eso no hemos podido desarrollar las fuerzas laborales necesarias para avanzar en nuestros derechos humanos. El tercer aspecto es que el movimiento socialista en las colonias tienen que luchar contra el imperialismo para establecer la soberanía y para avanzar en las relaciones sociales para crear igualdad y eso significa dignidad. nuestras tradiciones socialistas tienen una carga sobre los hombros muchas más grandes que esa que se desarrolla en los países del norte donde ya había riquezas. Ellos realmente no tuvieron que hacer progreso en la soberanía ni en la dignidad. la tarea de socialismo en el tercer mundo era mucho más difícil mucho más grande. El cuarto aspecto es que en las colonias y esto también establece el hecho de que los trabajadores o el campesinado en sí tienen que ser una clase fundamental en nuestra lucha porque en la mayoría de nuestros países los trabajadores en las fábricas son muy pocos así que el marxismo tuvo que resolver esa idea de esa alianza entre los trabajadores y el campesinado. Esto esencialmente tuvo lugar en Rusia en Vietnam en India y también en Cuba donde los trabajadores azucareros fueron parte fundamental de la lucha. Un quinto elemento que para mí es muy interesante es que todas las revoluciones socialistas que tuvieron lugar tuvieron lugar en los países pobres del mundo en China, en Vietnam en Cuba en el zarismo donde hay una carga doble para desarrollar los nuevos proyectos socialistas para establecer la soberanía y construir un país y crear la dignidad sobre la base de la igualdad. No había revolución en los países ricos del mundo y eso tenemos que reconocerlo. tesis número 7 quiero que tomemos en cuenta el caso de un país como Zambia que produce la mayoría del cobre que se produce en el mundo el 60% de los niños que viven en esas zonas donde se extrae el cobre cuyos padres son los que extraen el cobre 60% de esos niños hoy no saben leer Zambia es un país rico tiene cobre y sin cobre no tendríamos celulares electricidad computadora el mundo moderno está hecho sobre la base del cobre por el cable y 60% de esos niños hijos de mineros no pueden leer no saben leer nuestra tradición pues no está contenta con eso nuestra tradición entiende que la solución para eso no es a través de las organizaciones no gubernamentales que no es a través de la caridad la solución para eso es que Zambia se establezca como un país soberano y que desarrolle una agenda para la dignidad no hay otra manera de avanzar y quisiera ver cuáles son sus opiniones sobre esto actualmente Zambia pide préstamos al Fondo Monetario Internacional y no hay futuro en eso el único futuro es que el país desarrolle y se establezca sobre su propia soberanía y que desarrolle la dignidad de su pueblo esta es la séptima tesis la tesis octava en esta tesis decimos que es necesario recuperar la tradición que tenemos el marxismo y la liberación nacional pero para eso es necesario elaborar las teorías de nuestras tradiciones recientemente publiqué los escritos de Ho Chi Minh todo un resumen de otro trabajo y es bien interesante que muchas personas piensan que Ho Chi Minh era una persona que solo construía cosas que tenía ideas y que fue capaz también de construir una revolución pero para ser honesta contigo hasta que leí el libro de Carlos Tablada por Che Guevara y Che Guevara pues supe entonces que Che Guevara también era una persona que hacía cosas pero reescribió un manual de la guerra revolucionaria hizo una revolucionaria y también cuando leí este libro de Tablada dije caramba Che tenía una manera de construir también el socialismo de modo que también Ho Chi Minh tuvo esa manera de construir el socialismo también lo hizo Mao y también muchos otros líderes de nuestros próceres que han construido el socialismo en los países más pobres tenemos que elaborar entonces esa tradición nuestra tradición porque en realidad el hecho es que muchos de nuestros países especialmente en los últimos 15 años digamos nuestros intelectuales han comenzado a analizar realmente cuáles son las formas más recientes de lo que está ocurriendo en Nueva York en Londres en París nuestros intelectuales han comenzado a ser transportados a analizar todos estos elementos que después del marxismo del colonialismo no necesariamente son el movimiento o el elemento principal de nuestros movimientos no son necesariamente los que están elaborando las teorías de nuestros procesos revolucionarios yo estuve yo estuve en Vietnam recuerdo hablando con algunos de nuestros amigos y me sorprendió ver allí que los mejores libros los más famosos que se vendían en Vietnam eran las memorias de Michelle Obama cuando yo estaba allí ¿qué estamos leyendo? ¿qué es lo que estaban leyendo en ese libro? no está mal que lean las memorias de Michelle Obama si uno lo quiere leer arriba a leerlo pero ¿por qué tiene que ser un bestseller? ¿por qué no se puede leer nuestros pensamientos nuestra forma de vida? esta octava tesis versa sobre reelaborar recuperar nuestras propias teorías las teorías de nuestro proceso si les preguntara por ejemplo ¿cuál es la teoría de la revolución cubana? ¿qué puedo leer sobre las teorías de la revolución cubana? tienen ustedes que darme una lista de elementos para leer tienen que prepararme un dosier no sé un elemento para yo poder leer esta octava tesis tiene que ver con el desarrollo de nuestras teorías basadas en nuestras propias experiencias no tenemos entonces que ir a través de las formas de pensamiento europeo o pedir permiso para pensar no necesito autorización ninguna de las maneras de pensar europeas para poder pensar yo mismo puedo pensar a través de mis propias tradiciones y no necesito autorización alguna pero todavía sentimos después de tantos años que necesitamos esa autorización que hay un escritor iraní por ejemplo que escribió sobre diferentes temas que significa los elementos occidentales no sé elementos como la halitosis no sé el mal aliento saben a lo que me refiero decía que esto viene esa enfermedad esa patología viene del mundo occidental pero lo que quería decir en realidad es que pensar así no está ni bien ni mal sino que leer nos lleva directamente a una forma de pensar determinada cuando en realidad podemos hacer nuestras propias contribuciones en las formas de pensar esto es en realidad lo que tiene que ver con la tesis número 9 en la tesis número 9 es que necesitamos proveer estas teorías basadas en nuestras propias realidades tenemos que construir ese marxismo no podemos abordar el marxismo solamente como si fuera un producto terminado nuestras tradiciones son un viaje es como un río no es una cosa estática sino que podemos tratar nuestras tradiciones como si fuese un lago donde vamos de vez en cuando para buscar agua en ese el lago si no hay un un río que deriva sus aguas hacia allí pues se va a secar se va a secar porque seguimos sacando agua nosotros una vez y otra vez de modo que debemos seguir trabajando nuestras tradiciones que dijo Marx sobre esto y aquello que dijo Lenin sobre esto y aquello nosotros leemos a Marx a Lenin y debemos que analizar las formas en que vemos nuestros retos históricos Marx sembró puso la primera piedra nosotros tenemos que pensar otra vez sobre las tradiciones marxistas de Lenin de Fidel de otros pensadores pero necesitamos desarrollar también nuestros pensamientos para nuestros tiempos no son teorías estáticas que vayan contra nuestro tiempo tenemos que hacer una evaluación objetiva de nuestros tiempos tenemos que saber exactamente qué está ocurriendo tenemos que saber todo sobre el orden mundial por ahora por ejemplo necesitamos entender que el conflicto en Ucrania no es un conflicto entre Rusia y Ucrania no es ni siquiera una situación de expansión de la OTAN sino que tiene que ver con un hecho histórico de la integración de Asia y Europa de la integración de Eurasia a través de los hechos y de las fuentes de energía rusas a través de los hechos de la ruta de China en Eurasia ahora se está integrando es un hecho histórico y esta integración ha tratado de ser demorada eliminada ahora este conflicto en Ucrania es una batalla quizás menor dentro de todas las actividades que desarrolla Estados Unidos para dilatar la integración histórica de Asia y Europa y es una integración que no ocurrió por la guerra fría precisamente por el tratamiento semicolonial de China y por otros elementos necesitamos entonces elementos específicos para entender la realidad para desarrollar nuestras propias teorías no necesito entender que el Consejo de Relaciones Internacionales dice sobre el Consejo el problema en Ucrania sino que nosotros tenemos que entender desde el punto de vista teórico desde el análisis teórico de nuestros propios procesos que está ocurriendo en Ucrania y después la última tesis espero que no me esté extendiendo mucho ni que esté robando mucho de vuestro tiempo la última tesis la única descolonización verdadera es el antiimperialismo y el anticapitalismo se puede descolonizar la mente pero esto no ocurrirse si no se descoloniza la condición de las condiciones de producción social que refuerzan la mentalidad colonial no se puede descolonizar la mente de alguien sino que es descolonizar esas condiciones que reproducen el hambre por ejemplo uno no puede caminar y pensar soy libre si en realidad lo que uno tiene es hambre no se puede tener esa mente libre no se puede vivir de la caridad hay que sentirse libre y permitir que nuestras tradiciones de ese pensamiento descolonizador esté presente y que no lleve a la reproducción de las condiciones sociales no se pueden tener ideas que no estén relacionadas con las condiciones materiales de la vida el post marxismo ignora el hecho de las producciones sociales necesitan conocer construir el trabajo social nuestro socialismo es una forma de eliminar la socialización de la pobreza es necesario crear un mundo social China trató de eliminar la pobreza absoluta haciendo que todos fueran pobres pero no China está tratando de eliminar la pobreza a través de una planificación económica genérica el post marxismo no piensa en el hecho de que nuestro proceso revolucionario exista solo en los países pobres donde tenemos que hacer avances sociales para poder liberar a las personas el afropesimismo sugiere que las actividades sociales atentan contra el cambio en el mundo y que esto no se puede alegrar por el racismo permanente y no estoy de acuerdo con esto saben sino que aprendí de Sankara o de Burkina Faso que es necesario cambiar este racismo cambiando el nombre de países no se puede lograr así cambiando alto volta por Burkina Faso esos son ejemplos ni se puede cambiar cambiando los planes los programas contra el racismo esto va más allá del afropesimismo pero no saben cómo ir más allá del post marxismo se falla cuando no se ve la necesidad de la descolonización de las condiciones de la producción social amigos entonces estas son las 10 tesis estas 10 tesis que constituyen todo un argamento para nuestro tipo de marxismo yo les exhorto a tener un diálogo entre todos nosotros les exhorto al debate a la conversación al intercambio hemos tenido una conversación nosotros podemos tener años y años de debate sobre estos temas los exhorto por favor y muchas gracias a todos por permitirme venir a vuestra casa que es mi casa que es casa de las amadas bueno muchísimas gracias a BJ Prashad por esta brillante e incitante intervención y como él mismo dijo está por supuesto ahora sería excelente abrir el debate la discusión preguntas que me imagino que habrá muchas en el público me recordó este género que usa de las tesis las tesis por supuesto lo usaron Marx y Engels por supuesto pero recuerdo también las tesis aquellas las dificultades de las que hablaba Bertolt Brecht para alcanzar la verdad y ha usado ese género que es siempre tan atractivo tan incitante de las tesis que propone y que ha desbordado ampliamente como ustedes vieron la pregunta inicial es decir una manera de responder la pregunta inicial abriéndola a muchos campos entonces por favor cualquier pregunta comentario Rafael Iglesias profesor de la escuela de ciencias médicas primero muchas gracias por traernos una visión desde un país asiático que conocemos poco y una visión del masismo refrescante sobre la descolonización Colombre ha dado varios talleres aquí en Cuba sobre la descolonización de la mirada sobre como el imperialismo es capaz de colonizarnos de es decir nosotros nos liberamos del colonialismo aparentemente pero nos dejan un estado de colonización mental que nos hace quizás más daño que el colonialismo puro del cual librarse es muy difícil yo le digo que llevo 52 años como profesor y trato de influir en mis alumnos pero es que yo también estoy colonizado si ves un programa de televisión si ves el cine si oyes un comentario ves escucha y te topas con alguien que está colonizado también la colonización que nos han dejado y que nos siguen reforzando cada día por todos en todos los contornos es muy fuerte y lo más triste es que la respuesta de nosotros los marxistas hasta ahora es muy débil qué opinión tiene usted al respecto gracias si pienso que hay dos cosas que se debe decir sobre ese tema camarada la primera pregunta que nos debemos hacer es por qué por qué continuamos distorsionando nuestro pensamiento a través de la vida de otras personas dos cosas que quiero decir la primera es que uno piensa que debe dividir el cambio en cuatro capas y quizás esto ayude un poco el primero es el cambio político digamos que es digamos razonablemente fácil cambiar un gobierno tener una elección hacer una revolución bueno tenemos un cambio político en segundo lugar lo segundo un poco más difícil es el cambio económico bueno usted viene y dice vamos a nacionalizar sectores de la economía vamos a traer recursos vamos a tener un programa vamos a poner más dinero más financiamiento para erradicar el hambre pero estos cambios económicos son un tanto más difíciles que los cambios políticos la tercera capa es el cambio social esto es difícil usted puede decir bueno sí vamos a hacer leyes para el cuidado infantil para que las mujeres no gasten tanto tiempo en la reproducción social porque la reproducción social es la reproducción o digamos vamos a desarrollar un programa para el cuidado de los adultos mayores todo aquel que se retire va a tener un sistema de atención y esto también va un poco a favor de la mujer a la liberación de la mujer porque el cuidado de las personas mayores y el cuidado de los niños recae sobre todo de las mujeres y esto de alguna manera también cambia la sociedad y la cuarta capa es dificilísima esa es la cultura porque la cultura se sedimenta en nuestros átomos en nuestra neurología la cultura no solo está fuerte son expresiones de nuestra cultura cuando yo estaba en la universidad todos nuestros amigos decían somos feministas no vamos a vivir como nuestros padres vamos a compartir las tareas domésticas pero entonces crecimos nos hicimos un poco más viejos y vimos que el cambio no era tal porque la cultura nos absorbe la cultura es algo muy difícil de cambiar y el colonialismo de cientos de años impone ciertas humillaciones culturales sobre nosotros usted pierde la fe en usted mismo y entonces tiene que volver al colonialismo europeo que lo ha puesto no como una persona plena sino como una media persona cuando yo escribí mi libro yo hablaba de esto de vez como una persona completa y es por esto que le digo que la cultura es algo muy difícil de cambiar porque están los prejuicios que son dificilísimos de sobrepasar de sobreponerse a esto y lo otro es que el país no solo se trata de la cultura sino también del poder el poder de la dignidad digamos en los últimos ocho años ochenta años desde que nuestro país comenzó su liberación desde Bandung desde las luchas en Indonesia desde el movimiento de liberación en el 61 si ustedes vuelven a la conferencia de Bandung en el 55 donde se reunieron países africanos y asiáticos y cuando usted lee la declaración de Bandung hay una sección extensa dedicada a la cultura así que los exhorto a que ustedes vayan y lean la sección cultural que se trata en Bandung ahí se trata de confrontar el racismo es una parte fundamental de la agenda de Bandung ¿por qué? ellos no están hablando de humilaciones pequeñas sino que tratan de nuestras civilizaciones hablan de nuestras civilizaciones que están siendo humilladas nuestra civilización y esto habla del poder de modo que nuestros proyectos políticos tienen que estar dirigidos en esa dirección con ese objetivo tenemos que darle poder a nuestras tradiciones pero aquí tenemos un problema hay una digamos tentación de volver a ese pasado colonialista porque a veces este pasado precolonialista no era bueno y a veces no es necesariamente mejor nosotros no tenemos que regresar ahí hace algunos años estuve yo escribiendo sobre Mariategui sobre sus escrituras sobre el ecocomunismo y yo escribía que nuestro viaje tiene que tener un entendimiento claro de que es el pasado el pasado no es nuestro destino nosotros no podemos volver al pasado ese no es nuestro destino nuestro pasado es más bien un recurso a los que nosotros volvemos para entender tomar lo bueno lo útil recuperar lo que es digno allí y avanzar y hacer los cambios pertinentes en el futuro tenemos una tradición orientada al futuro no tenemos que ser como los de la derecha que quiere volver al pasado el pasado no es el destino sino un recurso y nuestros proyectos políticos tienen que cultivar esto y eso es lo que yo estoy tratando de decir que la batalla más dura que tenemos que librar es la batalla cultural a los otros problemas pues podemos ir solucionándolo pero si no se aborde el problema de la cultura de una manera inmediata no se puede tener progreso en ningún otro aspecto vamos a comenzar a ir hacia atrás así que usted tiene que darle a las personas un orgullo cultural no basado en el pasado sino en las luchas contemporáneas así que en nuestras tradiciones tiene que haber un establecimiento claro de la cultura y pienso que esto tiene que ser parte integral de nuestro proyecto la argumentación teoretica es importante por supuesto tenemos que erradicar el hambre pero ¿de qué sirve erradicar el hambre si la persona que ya esa persona que ya no tiene hambre todavía se siente humillada las dos cosas tienen que ir de la mano los dos tienen que eliminarse de una manera junta porque tenemos que confiar en nosotros mismos y ese hacia ahí tiene que estar dirigido nuestro proyecto político sí gracias yo creo que parte de lo que ha dicho es perfectamente la mayor parte de lo que ha dicho es perfectamente comprensible en el país de José Martí alguien que hizo la guerra pero hizo sobre todo una batalla dio sobre todo una batalla cultural a lo largo de toda su vida seguramente hay otras preguntas no sé hay muchas por favor aprovechemos el momento después no vamos a tener ocasión pronto Pedro de la OZ quiere preguntar algo Pedro por favor si puedes decirlo para que te escuche la intérprete hablando de colonialismo cultural esto es una provocación ¿cómo descolonizarnos cuando entre el primer mundo y el tercer mundo hay ejes como Bollywood y Hollywood cuando yo era un niño en los años 70 crecí en una India donde no había Coca-Cola o Pituzas y todas las películas de Hollywood que venían duraban media hora cuando yo fui a ver el padrino eso había casado con todo así que en una película que duraba quizás dos horas la tuvimos en media hora lo cortaban todo lo editaban todo así que yo iba a dos lugares a ver películas en un lugar era un lugar llamado Borki Saddam donde nosotros veíamos películas soviéticas en aquel momento todavía la Unión Soviética existía yo veía todas las películas soviéticas algunas no me gustaban no soy fanático de Al-Koski pero sí me gustaban Einstein y otras películas antiguas el segundo lugar donde yo iba a ver películas era Mass Müll & Buben era una institución alemana y ahí veíamos todo tipo de filmes esta cuestión de la cultura no es que es que uno no deba verlo todo pienso que el tema de la cultura es que uno no puede sentirse humillado por la producción de otras personas decir que aquella es mejor que la nuestra no por supuesto hay muchos problemas con Bollywood sobre todo en estos días los filmes son terribles todos glorifican el dinero la jerarquía social se han convertido en filmes hollywoodenses pero en la India también solía leer libros de editoriales públicas leía libros soviéticos a veces otros de editores chinos porque la Unión Soviética tradujo libros para todo el mundo pude leer literatura africana de América Latina también de hecho la primera vez que leía era una fotocopia ilegal era una fotocopia ilegal de no me acuerdo que libro que hacía Márquez hoy tenemos las instituciones estas de conocimiento mutuo han desaparecido yo era parte del movimiento de solidaridad con Cuba veía películas como memorias de subdesarrollo era una de mis películas favoritas no sé si ustedes la han visto o si les gusta a mi si me gustaba muchísimo ese filme hoy hemos vuelto a esa vieja costumbre porque Netflix y compañías como esa son las que dominan estamos viendo películas y series del norte más películas y series de otras partes del mundo seleccionadas por el norte todas ellas son producidas o por Netflix o por Amazon Prime son monopolios y no nos permiten disfrutar de nuestra cultura de algún modo a veces debatimos sobre el intercambio cultural pero eso no es algo que esté sucediendo de manera suficiente yo quisiera ver los filmes de China de hoy tengo amigos en China que siempre me mandan enlaces para ver filmes hubo uno la guerra la guerra en Corea un film espectacular pero no hay intercambio institucional suficiente para nuestras producciones culturales para nuestras presiones estábamos nosotros hablando de la creación de un libro sobre las nuevas voces de Cuba que se puede producir en Indonesia en Zulu en todo el mundo en todas partes del mundo esto debería estar disponible y eso en mi opinión es la respuesta a su pregunta que cuál de las dos es mayor si Bollywood o Hollywood lo que nosotros necesitamos en nuestras instituciones educacionales en nuestras escuelas no ya en las universidades o no solo en las universidades necesitamos literatura cultural porque los niños necesitan conocer el poder de la cultura no sé si en todos nuestros países estamos enseñando a nuestros niños a leer el mundo a entender los medios de hacerse de opiniones propias frente a la dominación y ese es el programa el plan de estudio que tenemos que desarrollar para los niños cómo entender las pinturas las obras de arte cuando vean una no tiene que ser la Mona Lisa puede ser una pintura de Wilfredo Lam y le podemos preguntar miren es una pintura magnífica ¿qué significa para ustedes? esto es alfabetización cultural y esto también tiene que ver con el desarrollo de las formas de pensamiento le voy a ahora hablar algo que dijo Pablo Freire no quiero hablarles de este vaso de vaso vacío y echarle algunas ideas al vaso solo quiero preguntarles cómo ustedes conforman su vaso ustedes saben cómo hacer vaso cómo ustedes conforman su propia forma de pensamiento pienso que para nosotros el pensamiento decolonizador no es solo se trata de lo que usted está viendo lo que usted está leyendo sino cómo usted aprende a alfabetizarse de acuerdo con las cosas en el mundo cómo suceden las cosas en el mundo si gracias acá hay una pregunta de usted y después atrás la persona que pidió si puede si por favor si puede venir acá mi nombre es marx lenin casualmente pérez y soy profesora de marxismo en la universidad de la habana bueno wow 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 sorry bueno agradecerle como todo su conferencia y bueno es bien conocida la máxima esta gramxiana de lo que caracteriza a un comunista es el pesimismo en la mente y la voluntad en el corazón pero se nos ha puesto bien complicado el capitalismo lo ha puesto bien complicado y yo quería que si es posible usted se refiriera a como a propósito de lo que ya adelantaba Pedro de la Voz en la pregunta podemos producir una conciencia de clase en una y un sujeto revolucionario que sea capaz de superar de acuerdo a lo que Marx nos decía en la tesis 3 sobre Foyer de el cambio de las circunstancias con el cambio de la mentalidad como en las condiciones actuales en las cuales el capitalismo se ha mandado a correr otra vez podemos producir una conciencia de clase un sujeto revolucionario donde está la posibilidad de ese sujeto revolucionario hoy en día en una población que está disfrutando de su síndrome de Estocolmo Gracias A ver entonces hagamos eso recojamos tres o cuatro preguntas y ya después para Sí Buenas tardes Kenneth Fowler también de la universidad yo quería preguntar si usted podía ahondar un poco más en la relación que ya usted estaba adelantando entre la cuestión de la cultura como expresión de relaciones sociales y como expresión de la cuestión espiritual y la cuestión más material asociada a la cultura estoy pensando específicamente en cuestiones como el colonialismo científico o el colonialismo tecnológico donde podemos intentar liberarnos intentar decolonizar la mente de ciertas prácticas pero por ejemplo si toda la infraestructura de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones en África por ejemplo las están desplegando Microsoft Amazon o sea las grandes compañías esa cuestión más directamente material cómo impacta si usted pudiera ahondar en la relación de eso con la cuestión cultural que evidentemente es la batalla más difícil Sí, gracias Julio Pernus trabaja en un medio de comunicación de la iglesia católica yo me acerco mucho al marxismo a través de lo que se conoce por la filosofía de la liberación después también la teología y por las lecturas que hice en la misma facultad de comunicación ahora curso un doctorado Walter Benjamin que fue un filósofo también importante marxista él puso un ejemplo para ilustrar un poco la función de la teología en el marxismo y hablaba de que había como un turco que jugaba ajedrez y entonces ese turco era muy bueno y ganaba como todas las partidas realmente el turco tenía un espejo delante y en el espejo tenía un enanito que era el que le dictaba la jugada que realmente era el que le anunciaba y él decía que la teología era un poco eso era el enanito que estaba dictándole la partida a esto un poco por lo que usted te ha hablado por mis lecturas también de Enrique Dussel no sé si lo he oído mencionar de lo que tiene que ver con Gustavo Gutiérrez también todo este fenómeno la religión que papel juega hoy para usted en este tema de la descolonización y también que mirada se le atribuye desde el marxismo porque lo que yo he leído también Marx no era antirreligioso él era por llamarlo de alguna manera antifetichista que es otra cosa él estaba en contra del fetichismo entonces en la actualidad ¿qué mirada se le está haciendo desde donde usted está pensando a la religión a la función de la religión dentro de este mundo que como usted quiere decir desde el tercer mundo desde un pensamiento descolonizado gracias y había otra al fondo sí por favor y esto es una pregunta de ciencia bueno tengo grandes preguntas para responder hola soy Lázaro Hernández soy Lázaro Hernández periodista de la Jera Villa un ministerio solo quería preguntarle ¿qué manera usted considera que es la manera más fiel a Marx en estos días? tiene el desafío de responder todas esas preguntas tan profundas en cinco minutos así que va a ser vamos a ver es una buena cosa que usted utiliza la frase fiel a Marx después de una pregunta desde la religión hoy nosotros estuvimos visitando a los científicos que estuvieron quedando las vacunas y tal y quedó muy claro que la ciencia hoy día está muy implicada en un mundo de grandes compañías grandes transnacionales y esto fue algo que tuvimos que enfrentar durante la pandemia exacto por el hecho de que las vacunas que se desarrollaron en Cuba eran más baratas más seguras y que se pudieron desarrollar de una manera más rápida que en otros países en este sentido esas investigaciones que son empíricas sobre cómo las ciencias son capaces de ir más allá de las ganancias o del dinero es muy importante les quiero dar un ejemplo simple en Nepal una una gran cantidad de mujeres que son asesinadas ¿por qué? porque muchas de estas mujeres de la clase trabajadora usan trabajan haciendo carbón y luego respiran esto es algo que sucede también en Nepal hay un prototipo y cada uno de ellos diseña chimeneas que no producen humo y donde los muchachos tienen acceso a ellos la respuesta es que bueno no hay dinero implicado en esto de vez en cuando una ONG va a distribuir algunos artículos y tal pero no no hay dinero en esto no es algo que se produce de manera masiva y de todas formas muchas mujeres que mueren de muestras que son totalmente prevenibles la ciencia tiene muchas respuestas para nuestros problemas pero el capitalismo impide que estas ideas se pongan en práctica así que ustedes vean estos aspectos las muestras por asfixia o por qué tantas personas mueren de malaria en la India la malaria no es prevenible pero si se puede reducir de manera extensa la mortalidad por esta enfermedad hay muchos métodos para prevenir que las personas contraigan malaria pero los recursos son limitivos la pobreza está trascendiendo las enfermedades hay que construir un trabajo las riquezas sociales de los pueblos para poder erradicar las enfermedades de los pobres y ese es el problema del capitalismo luego se habló de la religión bueno Marx hablaba en sus textos que la religión no es una de las condiciones de las personas uno puede trascender la religión solo si trasciende estas condiciones y esto es una la religión es una subcategoría de la cultura todos tratamos de respondernos la pregunta ¿por qué estamos aquí? ¿quién eres tú? ¿por qué te puedo abrazar? tenemos una amistad ¿qué hacemos con los extraños? son preguntas que los humanos nos hacemos desde siempre la religión es solo una excepción de la cultura lo que pasa es que la religión tiene mucho poder institucional poder clérigo y también a veces arrastra esas ideas de la clase dominante hacia la sociedad ese es el problema con la religión que es el mediador de esas ideas de la clase dominante y nos dicen la razón por la que usted es pobre es porque usted es vago y es que las ideas de las clases dominantes se han canalizado a través de la religión pero la religión en sí no es un problema así que tenemos que relajarnos en cuanto a la religión y yo soy un amante eterno de la cultura y la historia le da cultura a las personas y siempre vamos a tener esas preguntas grandes preguntas después de la muerte quiénes somos nosotros mi padre murió en el 99 y completan con ideas completamente anticlérigo y antes de morir me preguntaba qué pasa qué pasó con nuestro Dios y yo le decía está bien estamos bien puedes ir y decirle a Dios que tú eres religioso está bien no hay problema con eso y pienso que esto debate sobre la liberación la teología en mi opinión el debate debió reorientarse tenemos que ver cuál es nuestro papel en el mundo cuál es nuestro destino en lugar de preguntarnos qué pasa después de la muerte tenemos que preguntarnos es cuál es el propósito lo que tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de la vida los marxistas tenemos que respondernos estas preguntas no tenemos que ser metafísicos pienso que debemos entrar en este dominio y no tenemos que pretender ser religiosos sino que debemos abordar este sector porque es un sector de la cultura quizás con esto responda la pregunta quizás un poco agradecido pero bueno estoy respondiendo ahora sobre ser fiel a Marx bueno murió en el 83 a mí me encanta él he leído todos los libros suyos el valor de la de la plusvalía he leído todo tengo mucho afecto por Marx y me leo el capital casi todos los años hacemos grupos de lecturas con esto pero cuando hablamos de ser fiel a Marx es lo mismo que yo decía sobre las tradiciones Marx no es nuestro destino Marx es nuestro recurso es nuestra fuente no vamos a Marx para quedarnos allí sino que vamos a la fuente de Marx para entender el día a día así que ser fiel a Marx es volver a él para poder tener progresos en nuestras luchas y voy a estar muy disgustados con ustedes si ustedes tratan a amar como si fuera un texto religioso les voy a decir bueno ¿qué están haciendo ustedes? es como si lo hubiera escrito a mano y ustedes estuvieran tratando de cifrar lo que está escribiendo lo que tienen que ver es como es útil lo que Marx dijo para nuestros días y les voy a decir lo que Marx dijo en sus últimos días si ustedes no aprendieron nada de este libro utilícenlo para lanzarlo por la ventana y defender a la clase de trabajadora lo que tenemos es que desarrollar un programa y me gusta decir que debemos ser pacientes con nuestras tradiciones porque la cultura como decía es difícil de cambiar a veces se acusa a los marxistas de moverse en una línea fija y se critican también sus contribuciones a la economía política pero en que se sigue que se mueve que uno avanza en zig zag que hay avances y que hay retrocesos que nosotros estamos tratando de movernos en espiral hacia arriba pero a veces tenemos retrocesos tenemos que ser conscientes y reconocer que el sector más difícil en nuestra batalla de hecho decía que la conciencia social está determinada por cosas materiales pero también decía que debemos luchar batallas por esto en la supraestructura y que ahí es donde se libran las batallas en el sector de la cultura y en este sentido pienso que los marxistas debemos ser pacientes tenemos que ser tan pacientes como la historia misma y cuando somos pacientes decimos que tenemos falsa conciencia que las personas no conocen la verdad tenemos que ser como los evangelistas trayendo la verdad de Cristo llenando esos vasos que están vacíos y crear conciencia y Gramsci es muy útil en este sentido porque él decía que todas las clases tienen esta conciencia contradictoria y el papel de los intelectuales es elaborar conciencia contradictoria y convertir la filosofía por ejemplo les voy a poner un ejemplo muy rápido las personas dicen la gente se está poniendo de hambre las personas tienen hambre las personas saben que tienen hambre no necesita que nadie se lo diga la pregunta es si ellos saben por qué están pasando hambre el papel de los intelectuales no es decirles ustedes están pasando hambre sino darles claridad y confianza para que luchen contra las causas que le provocan esa situación porque en nuestra tradición lo que aprendemos es que nuestras luchas hay que librarlas en el campo muchísimas gracias a Vijay Prashad por esta fabulosa tarde que nos ha hecho pasar y gracias a ustedes también por la presencia y por sus participaciones que nos hajen que nos hagan gracias Gracias por ver el video.